Buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos. Aquí inicia una emisión más de Enlace Noticias. Gracias a ustedes por preferirnos para estar bien informados de lo que pasa en Barranca Bermeca y en Magdalena Medio. Es momento de que conozcamos algunos de los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos. Se cumple a esta hora cumbre de congresistas de Santander quienes analizan y debaten la situación actual y social que afronta el municipio de Barranca Bermeca. Los parlamentarios en total seis participan masivamente de esa actividad que se desarrolla en expoeventos. También hablaremos más adelante sobre las audiciones que continúan en los diferentes barrios de Barranca Bermeca y que hacen reality show Yo Tengo Talento. Hasta el próximo 12 de octubre se estarán extendiendo las audiciones. Hablaremos de estas y otras noticias en minutos. Los esperamos. Bienvenidos. Policías recuperan celulares que habían sido robados. Los equipos fueron entregados a las víctimas. Esperen la ampliación de esta información en minutos. Presentan a congresistas santandereanos iniciativa de ley del centenario del petróleo para que brinden desarrollo a Barranca Bermeca y a su área de influencia. Cien millones de pesos fueron entregados desde la administración municipal para la realización del festival Vallenato. Así lo aseguró Dailín Cortés, secretaria de Desarrollo del municipio. Fernando Lizarazo, comandante de tránsito y transporte del municipio, entregó reporte del accidente registrado el pasado sábado en el barrio El Paraíso. Y en los deportes, inició el decimoprimer Festival Nacional Infantil de Béisbol. Trece delegaciones hacen parte de este torneo que se juega en el estadio Joaquín Barros Machuca. Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas en la presente emisión. Ya nos vemos. Y al cierre, una pasarela con exposición de diferentes artesanías y bisuterías se realizará el próximo mes por talentos barranqueños. Con el patrocinio de Productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Con la ausencia gruesa de los senadores y de los representantes a la Cámara por Santander, tiene lugar a esta hora en expoventos lo que se denomina como Cumbre de Congresistas Santanderianos. En el centro de exposiciones expoventos tiene lugar Cumbre de Congresistas Santanderianos a fin de analizar temas que afectan el desarrollo de Barranca Bermeja y la región. Dos senadores y cuatro representantes se dan cita en esta cumbre. El senador liberal Horacio José Serpa y la senadora del partido de las FARC, Sandra Ramírez, hablaron sobre la importancia de esta cumbre. Barranca Bermeja está en crisis. Barranca Bermeja está esperando que sus representantes en el Congreso de la República realmente gestionen soluciones para esta cantidad de gente que está en problemas. Está pendiente la modernización de la refinería, tenemos problemas con la Ruta del Sol. Adicionalmente se quieren construir estos tres peajes de ida y regreso tres y tres entre Barranca y Bucaramanga. Y tenemos la posibilidad de sacar adelante la ley del centenario por la producción petrolera que ha aportado Barranca Bermeja. Muy importante esta reunión a la que hoy no estamos comprometidos las fuerzas políticas de los departamentos y especialmente Santander, porque Barranca tenemos que salvarlos. Es un grito de auxilio por Barranca, por muchas dificultades, siendo nuestra capital petrolera, por su enorme refinería que tiene, pero asimismo tiene enormes dificultades ambientales, de drogadición de sus jóvenes, por salvar la Ciénaga de San Silvestre, por la infraestructura, por su carretera vial. Asimismo lo hizo el representante Ciro Fernández de Cambio Radical y presidente de la Comisión Quinta de Cámara. De verdad que es una iniciativa muy interesante para Barranca Bermeja, no solo para Barranca, sino para toda la región y por supuesto el país. Son temas de gran impacto. Está el tema de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que tanta burbuja se ha generado en nuestra ciudad, el tema de fertilizantes, el tema de drogadicción. Y son muchas situaciones de los diferentes sectores que nos están convocando a esta gran iniciativa de este foro o de esta concentración de parlamentarios que quieren verdaderamente ayudar a Barranca Bermeja, a la región y al país. Lo propio hizo el congresista del Centro Democrático de Nimbayesteros, que manifestó su respaldo a una ley centenario. Bueno, asistir a esta invitación que nos hacen las diversas fuerzas vivas, productoras también del municipio de Barranca Bermeja, la alcaldía municipal, la diócesis, para poder escuchar varias de las problemáticas que desde luego ya conocemos de la ciudad de Barranca Bermeja y tratar de juntos construir soluciones. Distintas organizaciones sociales y sus representantes acompañan a esta hora la cumbre de congresistas en Expo Eventos. Los organizadores de la cumbre de congresistas de Santander proponen ley de los 100 años de la industria del petróleo para brindar desarrollo a Barranca Bermeja y su área de influencia. Los congresistas de Santander y de los departamentos vecinos como Antioquia, el sur de Bolívar y otros amigos que tenemos en alto gobierno se den cuenta de que en Barranca Bermeja existen unos problemas sociales que necesitan de su concurso para buscarle la solución. Hoy les vamos a plantear a ellos que ellos, como legisladores, creen la ley centenario de la industria del petróleo porque aquí nació la industria petrolera. Son 870 millones de barriles de crudo que Barranca Bermeja y la ciudad-región le han entregado al engrandecimiento de Ecopetrol y vemos que no ha habido una justicia en la repartición de esto y se han generado muchos problemas, especialmente en el sector rural donde pensamos que Ecopetrol puede ayudar a apalancar la defensa de la seguridad alimentaria y podamos fortalecer a todos estos campesinos. En otras noticias, en alerta se encuentran las autoridades tras un posible plan pistola en contra de la policía por parte de grupos al margen de la ley. Nosotros ya tenemos prácticamente nuestros policías preventivamente organizados, sí, en el sector del departamento de policía Magdalena Medio, precisamente en el sur de Bolívar, ya extremamos al máximo las medidas de seguridad ya que allí delinque directamente el ELN. ¿Ustedes quizás tienen la alerta prendida por el tema de un plan pistola contra los... Nosotros siempre hemos estado preventivamente actuando, de todas maneras es bueno recalcar que se considere y se socialice la información cuando algunas personas vean prudente informar a la Policía Nacional si hay alguna persona sospechosa. Nosotros estamos requisando, identificando diariamente por medio de los planes, haciendo operativos, haciendo allanamientos en coordinación con nuestra Fiscalía. Sin embargo, el delincuente, estos bandidos, siempre van a ver el factor oportunidad para atentrar contra alguno de nuestros hombres. Por eso, rechazamos rotundamente todos estos hechos delictivos que vienen sucediendo contra nuestros hombres y hacemos una invitación a que nos informen, a que tengan pendiente de que estos son hombres y mujeres de la Policía Nacional que también tienen sus familias. Alrededor de 40 celulares que habían sido robados recuperaron las autoridades en las últimas horas. Los equipos móviles fueron hurtados bajo el factor oportunidad. Estos celulares fueron recuperados por la Policía. Los equipos móviles habían sido robados bajo la modalidad de factor de oportunidad. Vamos a hacer entrega de unos celulares que logramos recuperar a algunas personas que habían sido hurtadas en tiempos pasados. De esta manera, lo estamos demostrando la efectividad que nuestro grupo de policía judicial tras arduo seguimiento está dando. Por medio de la requisa de identificación de personas, se logra establecer y solicitar el número IMEI y ahí es donde determinamos la legalidad de cada uno de los celulares. En este momento ya tenemos recuperados aproximadamente 84 celulares en lo que va corrido del año. Las víctimas se mostraron satisfechas por los operativos que les permitió obtener nuevamente el celular que meses antes les habían robado. Lo llevaron de la casa de un bifo donde lo teníamos, en el patio cerrado. Se lo llevaron como a las 12 del día. ¿Se metieron por la casa? No, allá estaban unas peladas en la casa, que son conocidas. Entonces, puede parar por allá a otro lado. Y la policía lo rescató, cuando llamaron a mi marido le dijeron que le habían rescatado el celular y que lo tenía un señor, pero no nos quisieron decir que el señor era ni nada. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos. En este momento nosotros hacemos una serie de planes con el personal de la DIAN, con el personal de la SIJIN y están en proceso de investigación, ya que no han sido directamente en flagrancia. Sin embargo, continuamos en ese trabajo para decirle a la ciudadanía que confíe en su policía. Estos operativos también los adelanta la policía con la DIAN en establecimientos comerciales para evitar la venta de elementos robados. Cron dispone de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. www.cron.com.co Hace dos días una buseta terminó estrellada en una vivienda ubicada en el barrio Minas del Paraíso. Los afectados están a la espera de la reparación de los daños del inmueble por parte de los responsables de este hecho. Con estas láminas de SIJIN, esta familia ubicada en el barrio Minas del Paraíso reemplazó la pared del frente de su vivienda que terminó en el piso luego de que una buseta se estrellara contra el inmueble. Han pasado las noches en vela porque el interior de la casa quedó a cielo abierto. Présimamente mal, porque de todas maneras uno sin luz, pues dándole gracias que el vecino, ¿para qué? Tengo muy buenos vecinos y pues los vecinos han estado conmigo. Eso es lo que pues me siento orgulloso por ese lado, que no me han dejado solo y ¿para qué? Y de todas maneras hasta me han dado la posada, pero yo no me he querido ir porque de todas maneras yo la casa no la puedo dejar sola porque si la dejo sola pues otra cosa que se me pierda pues a mí me hace falta porque de todas maneras yo me lo paso después trabajando y pues mejor dicho me jode, ¿sí? Por fortuna del accidente solo dejó daños materiales. Sí, la pared, el televisor, la moto y cositas así, vajillas, sillas y pues en este momento todo lo tengo apuntado, pero no tengo la lista en este momento. Claro, la pared quedó toda escueta, pues claro, yo llegué y le coloqué las hojas de las láminas de SIM para más que sea para uno tener como algo de seguridad uno adentro, aunque eso no es seguridad porque de todas maneras cualquiera viene y medio empuja eso y acaban de tirarme en la pared encima. Y sana la espera que la empresa encargada de la reparación les responda. Prácticamente los responsables de este daño pues todavía no los distingo bien, pues únicamente se hace presente un señor, pues no sé si es que trabaja con la empresa o tiene parte allá en la empresa, pero pues el señor se mira que muy serio, vino tal vez con la esposa o una compañera y dijo que no, que tranquilo, que hoy lunes a la primera hora llegaban a valorarnos los daños, que porque de todas maneras ellos eran conscientes y pues estaban muy preocupados. En el momento del accidente al interior del inmueble estaban dos menores de edad que por fortuna salieron ilesos. El comandante del Cuerpo Motorizado de Tránsito y Transporte habló acerca de este accidente registrado el pasado sábado e hizo algunas recomendaciones a quienes se movilizan por este sector. Fernando Lizarazo, comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio, se refirió acerca del accidente del pasado sábado donde se vio involucrada una microbuseta. El suceso se presentó en un barrio de la Comuna 7 de la ciudad. En la carrera 51 con calle 37, el barrio Paraíso, pues una microbuseta, el conductor pues al parecer, ¿no? Eso se va a tener investigación, pierde el control y se va contra un inmueble. En este accidente pues resultan cinco personas lesionadas, las cuales afortunadamente pues gracias a Dios por ahora no es de gravedad y fueron atendidas en la clínica San José. De acuerdo al estado de la vía del sector, Lizarazo hace algunas recomendaciones a los conductores que transitan por esta zona. Se puede decir que el 80%, 90% de que un accidente ocurra o no ocurra es factor humano y esto lo hacemos siendo muy prudentes al momento de conducir, entender la vía, a nosotros nos toca es como el chalupero, o el capital de un barco que conoce el río, que conoce el mar. Nosotros como conductores tenemos que hacer lo mismo y debemos saber que cuando vamos a llegar a una vía por la cual hemos transitado hace mucho tiempo, ciertos trayectos de esta vía uno tiene que conducir con mucha prudencia, disminuir velocidad y ser muy responsable. Los miembros de Tránsito y Transporte que atendieron este accidente se tomaron varias horas para remover el vehículo que afectó una vivienda. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar visitando nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Colegio Antonio Nariño, 75 años, nivela más entre los mejores colegios del país. Según las pruebas ICFES 2017, están certificados por el modelo EFQM, inscripciones abiertas. Hacemos una primera pausa en enlace de noticias. Al regresar, espere detalles sobre el pronunciamiento que hizo la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Dailín Cortés, sobre el Festival Vallenato del Río Grande y de la Magdalena. Ya volvemos con esto y más en instantes. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Y a ti que te gusta la buena moda, sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. Aso Inquilinos, Plaza de Mercado Torcoroma sigue trabajando y forjando un mejor futuro para sus inquilinos y la comunidad en general. Garantizando la seguridad alimentaria, brindando variedad y calidad de productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar a los mejores precios. Colegio Antonio Nariño, setenta y cinco años, excelencia académica, formativa y deportiva. Entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES dos mil diecisiete. Preescolar, primaria y bachillerato. Inscripciones abiertas. En el dos mil dieciocho estrene con Comultrasan Motos, las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. En la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, sus hijos se preparan desde el sexto grado para su futuro universitario. Utilizamos el sistema de aulas especializadas y el aprovechamiento del tiempo libre. Implementamos el bilingüismo con idiomas como el inglés y francés para potenciar las oportunidades de los egresados. Matrículas abiertas. Te queremos con el alma y te vamos a cuidar. Esta es nuestra tierra, es nuestra ciudad. Barranca Bermeja, siempre limpia. Siempre amable, siempre linda. Feliz y soñadora, amable emprendedora. Mi Barranca Bermeja, te queremos con todas. Barranca Bermeja, con biota siempre limpia. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Guinás. Aulas inteligentes, zonas verdes, piscina, restaurante y servicio de transporte. Matrículas abiertas, nivel muy superior. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Te invitamos a la Gran Feria Inmobiliaria Urdibar. Este 17, 18, 19 y 20 de octubre. Estrena vivienda sin cuota inicial y con las menores tasas de financiación. Comunícate al celular 311-898-4807 para mayor información. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Aún no se tiene certeza si se realizará el tradicional Festival Vallenato en el municipio. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social se pronunció acerca de este tema. Dailin Cortés, Secretaría de Desarrollo del municipio, se refirió acerca del Festival Vallenato. Dijo que desde la Administración Municipal se hizo un aporte económico con el fin de realizar este tradicional evento en el municipio. Bueno, hasta el momento, a la fecha, creo que el Festival Vallenato sigue. Nosotros, como Administración Municipal, le dimos a ellos un aporte como municipio para que estas fiestas se realizaran. Tengo entendido que, como tal, el comité de este festival dice que no son los recursos suficientes para realizar este evento. Pero también quiero decirle a cada uno de los eventos que son institucionalizados en nuestro municipio que también debemos de buscar recursos privados, que tenemos que de una u otra manera empezar a gestionar estos recursos ya que nosotros como municipio damos un aporte a que se realicen estos eventos que son importantes en nuestra ciudad. Cortés afirmó que se reunió con el director de la entidad que realiza el Festival Vallenato para hacer directamente el aporte de 100 millones de pesos, pero según la secretaria, este directivo dijo que esa cuantía no era suficiente para la realización de este evento. Me reuní con el gerente o director de esta institución que realiza el Festival Vallenato. No hemos tenido una respuesta de ellos. También lo único que me dijeron fue que era muy poco el recurso para todo lo que se debía el festival. Sé que es un evento muy importante. Estamos tratando de seguir apoyando estos eventos, pero como decimos, los recursos como tal dependen de una estampilla, dependen de la dinámica que se vive en el municipio y por ende a la medida de esta dinámica y a la medida de ese recaudo de estampilla, nosotros damos la planeación para darle a los eventos su recurso. Según la secretaria de Desarrollo, a la fecha del comité del Festival Vallenato, no ha confirmado si utilizarán estos recursos para comenzar con la organización y logística que amerita esta actividad. En otras informaciones, una mujer con enfermedad terminal expuso para enlace de noticias el drama que vive ante la falta de atención médica requerida. Ella es Zulay Barrantes, una mujer que sufre de cáncer y que hoy pide a las personas de buen corazón la ayuda para poder realizarse varios exámenes que al parecer no son cubiertos por su EPS. La situación es que yo tengo cáncer en el seno, cáncer mamaria. Uf, estoy luchando, necesito que por favor me colaboren, necesito esos exámenes particulares a ver si de pronto nací me quitan el seno, que yo estoy en plan de cirugía, pero como la nueva APS, o sea, estoy recién pasada para allá y ellos quieren que es un principio y a mí no me sirve así porque yo ya estoy adelantada. De verdad que estoy bastante adelantada, estoy en plan de cirugía y además me lo están demorando mucho. Yo soy la que me estoy muriendo, de verdad, me estoy muriendo. Yo tengo una niña de cinco años, necesito luchar por ella, necesito que me hagan un favor, por favor, la gente de buen corazón, colabóreme, colabóreme para ver si yo me hago esos exámenes particulares, si haciéndome esos exámenes, a ver si yo me voy para que me imputen el seno. La mujer visiblemente afectada le solicita a su EPS una intervención inmediata que le permita recobrar su vida de manera normal. ¿Qué se han dicho en la nueva APS sobre el caso? Que yo tengo que empezar de nuevo, porque Andy me pasó para la nueva APS, ya, y yo no puedo, yo no puedo empezar de nuevo porque imagínese que yo estoy con esto, estoy bastante adelantada, estoy en plan de cirugía, pero cómo me voy a empezar de nuevo otra vez, otra demora más. No, yo soy la que siento, que por favor colabóreme, ayúdeme. Medicamentos, alimentación y dinero para realizarse los procedimientos médicos requiere esta mujer que desde hace más de seis meses sufre de esta enfermedad. Doña Daisy de Yanira, Doña Ruth, todos me están colaborando, Adrián también, también me está poniendo la mano en el corazón, yo los quiero mucho, de verdad, les agradezco, ellos están pendientes también de mí, me han colaborado con droga, con lo que yo necesito, me han, de verdad, me han colaborado, muchísimas gracias. La verdad que lo que necesito es que, por favor, número del celular es 313-8272-499. El reality show Yo Tengo Talento continúa con las audiciones en los diferentes barrios de la ciudad. Las eliminatorias irán hasta el próximo 12 de octubre. El reality show Yo Tengo Talento llegó al barrio Kennedy. Los barranqueños que nacieron con el don de cantar llegaron hasta este escenario deportivo a mostrar lo mejor de sí ante el jurado calificador. Bueno, estamos súper felices de ver la respuesta del público barranqueño. Creo que ha superado nuestras expectativas, ha sido una locura cada llegada a cada barrio, el apoyo de la gente, tantos artistas que se están descubriendo por medio de este lindo programa. Y bueno, terminamos la primera etapa, como la segunda preaudición, primera preaudición y segunda preaudición de barrios. Las preinscripciones para las audiciones irán hasta el próximo 12 de octubre. Bueno, se están planeando, debido a que nos está pidiendo la gente que visitemos algunos otros barrios, se estaba planeando y organizando para esta semana tener por lo menos dos o tres tomas de barrio más para finalizar, ¿no? Ya que el 12 de octubre se cierran ya las inscripciones como tal. Creo que el televidente se va a sorprender, como hasta ahora nosotros nos hemos sorprendido de que verdaderamente en Barrancarme hay demasiado talento, demasiado, demasiado. Muchísimos estilos, muchísimos géneros, muchísimos colores, muchas voces, una cosa maravillosa, de verdad que Barrancarmeja va a quedar pegadita ahí de Yo Tengo Talento viendo la capacidad que tenemos en nuestra tierra de talentos nuevos y algunos pues ya conocidos. Quienes han hecho parte de este espacio opinaron sobre la importancia del mismo. Súper porque es una súper oportunidad para que el talento barranqueño se dé a conocer aquí en Barrancarmeja, supuestamente. Muy buenos porque dan a conocer el talento que hay en Barrancarmeja porque no todo el tiempo lo hacen municipales y no vienen como en ciudades. Gente pues me parece que es un programa espectacular, le da la oportunidad a los barranqueños, a los jóvenes y también a los adultos para que expresen su talento y pues de esa forma disfrutar la música porque esa es la música, disfrutarla. Yo Tengo Talento, el reality show de los barranqueños y para los barranqueños irá por Enlace Televisión Más Cerca de Fútbol. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la Prestación de Servicios Inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Isagen socializó con las comunidades de los nueve municipios del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso los avances del plan de manejo ambiental con un enfoque participativo. Ya se han realizado 18 reuniones con la participación aproximada de 400 habitantes de sectores aguas abajo de la presa La Tora y vecinas del embalse Topocoro. El enfoque participativo de los encuentros permitió a las comunidades apropiar conocimientos relacionados con los programas del plan de manejo ambiental, las acciones y lugares de ejecución. Es muy explicable, entendido y es con el fin de concientizarnos y aprender porque son talleres de enseñanza, son explicaciones que nos llevan y nos ayudan a la vida diaria para todos. Hemos logrado que la gente pueda tener una mayor información, una amplitud en los conceptos, puedan entender cuál es la filosofía de esas actividades, para qué se están desarrollando y por qué es que la empresa las desarrolla. Hemos logrado precisamente una gran aceptación por parte de la gente. Hoy aprendí el tema de las especies que están en vía de extinción, que hay que protegerlas, el traslado que le hacen de los peces cuando los peces no pueden subir del embalse. Entonces por medio de la faena lo llevan a diferentes quebradas que quedan aguas arriba del embalse para que ellos se sigan poblando hacia la parte de arriba y todo lo de la franja de protección y todo lo que tiene el embalse. Quedamos prácticamente enterados de todo lo que ha hecho Isahén, no solamente aguas arriba, sino aguas abajo, todo el monitoreo que le hacen a los peces, al agua, a la fauna, en relación con los cultivos. Las comunidades, divididas en grupos, van revisando uno a uno cada uno de los programas, en qué consisten, cuáles son las filosofías de los mismos, hacia dónde le apuntan, qué impactos atienden y luego ellos mismos, a través de una exposición breve, relatan y cuentan en qué consisten esos programas. Las socializaciones a cargo del Programa de Información y Participación Comunitaria, PIPC, continúan con algunas comunidades y autoridades del área de influencia de la Central Sogamoso. 12.28 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa, en enlace de noticias, le doy paso a Marlon Davinson para que nos cuente al volver en instantes, que nos tienen la información deportiva. Marlon, buenas tardes. Hola, Neila, ¿qué tal? Así es. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. Espere después de la pausa. César Torres y Sergio Herrera asumirán a partir de hoy la dirección del conjunto aurinegro en la Alianza Petrolera, según comunicado expedido por la directiva del equipo. La tarea es de retomar el camino de la victoria del conjunto aurinegro. En esta y otras noticias deportivas después de la pausa. Ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Tarjeta débito cupo rotativo con Ultrasan Solicítela ya en nuestra oficina de Crediaportes Barranca y empiece a disfrutar de todos sus beneficios Sin cuota de manejo, sin codeudor, avances del 100% del cupo disponible Tarjeta débito cupo rotativo con Ultrasan Más que una tarjeta La mejor forma de comprar ¿Usted es argentina? A mucho honor ¿Por qué prefiere a calzado el estudiante de Barranca Bermeja? Porque aquí consigo moda, diseños, colorido y alta calidad en calzado para toda mi familia ¿Su esposo o...? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿A vos qué te importa, boludo? No seas metiche Colegio Antonio Nariño 75 años entre los mejores colegios del país Según las pruebas ICFES 2017 Con dos modernos laboratorios de inglés Un moderno laboratorio de química, física y biología Dos aulas de informática Microsoft Inscripciones abiertas ¿Quieres comprar casa en Barranca Bermeja? Ahora en Prados de Argelia lo puedes lograr Un proyecto de vivienda de interés prioritario en Barranca Bermeja 180 casas de 72 metros cuadrados En el mejor sector de expansión de la ciudad Informes en la calle 49, número 2730 Oficina 101 No pierdas esta oportunidad Colegio Santa Teresita Única institución femenina del Magdalena Medio Más de 60 años brindando educación Aulas con aire acondicionado Nivel A más en las pruebas ICFES ABER 11 2017 Una auténtica teresiana Mujer con grandes valores Inscripciones abiertas Llegó a Barranca Bermeja Torres de la Toca Un nuevo proyecto de interés social Tres torres de cinco pisos con 60 apartamentos Nueve locales comerciales Buenos precios Excelente ubicación en el barrio Alcázar Parqueaderos Zonas verdes y juegos infantiles Aplican todos los subsidios como son Caprovimpo Cafaba Mi Casa Ya Confenalco Y Cajazán Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ollate Los invito al 33 Festival de Acordiones Del Río Grande de la Magdalena A celebrarse en Barranca Bermeja La capital petrolera de Colombia Del 11 al 14 de octubre Los esperamos El precio de la fama ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro Consultoría Jurídica y Financiera 320-842-3222 Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás Por una educación para la ciencia y la investigación Contamos con salas especializadas Laboratorio de idiomas Química, física, música, informática Matrículas abiertas Estamos certificados por Buro Veritas Las jugadas más limpias del deporte Llegan gracias a Biota Buenca Bermeja Con Biota Siempre limpia 12.33 en Colombia Es tiempo para los deportes en Enlace Noticias Hoy tenemos la grata visita de Alexis Daza Quien es el coordinador general de los deportes En el Club Binamar Ven a contarnos ese balance Cómo estuvo esta segunda válida de BMX Que se realizó en esta nueva pista De la sede campestre Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Marlon ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, balance Esa era la segunda válida Sí, claro, así es La segunda válida que realizamos este año En el Club Una pista que es nueva Que se abrió al público en el mes de septiembre Cuando hicimos el lanzamiento del Wayboard Y la idea después es aprovechar y sacarle todo el jugo ¿Cuántos participantes estuvieron allí? Participaron 50, entre en total De las 6 categorías 6 categorías se manejaron a propósito ¿Qué son? Son MiniRights, que es la sensación Ahorita que los niños de 3 y 4 años Manejamos damas Manejamos una recreativa Manejamos una Master A Y una Master B Perfecto Muy bien, ¿con premiación y todo? Con premiación En la Open hubo una buena premiación Los deportistas eran muy contentos Pues es algo que motiva a este deporte Digamos el participar en eso ¿Esta pista podría ser utilizada Para eventos ya de talla regional o nacionales? Claro, así es Nosotros nos vinculamos ya al comité de ciclismo Y ya podemos informar que el próximo año Tenemos una válida ranqueable en el mes de abril Que muy bien lo ganamos en todo Santander Que es en Barranca Bermeja Y es la primera vez que se va a hacer Acá en esta ciudad Excelente noticia Bueno, ¿esta segunda válida contó con participantes de la región O solo de Barranca Bermeja? Digamos, habíamos invitado a Bucaramanga Pero por el cierre de la vía nos imposibilitó el tema Entonces deportistas tuvieron que quedar en el trancón Y pues no pudieron ingresar Pero sí solamente participaron de acá, de Barranca Perfecto, ¿se tiene fecha para la tercera? Por ahora no tenemos fecha Tenemos una fecha el 17 de noviembre Que vamos a hacer un ciclopaseo Eso vamos a vincular a todas las autoridades Acá de Barranca Y vamos a dar grandes premios, sorpresas Van a vincular escuelas deportivas Y es, mejor dicho, una actividad que vamos a hacer Lo que sí está confirmado es que la tercera válida ya va a ranquear Sí, correcto Esa es la verdad Y la idea es que puedes motivar Y agradecer también a la junta directiva del Club Miramar Que pues esa fue la, digamos, la que nos apoyó Nos patrocinó Encabeza también de Mario Arteaga como gerente Bismarck Espitia como presidente Y también Velotienda, Almacén Deportivo Que nos acompañó mucho Muy bien, y felicitarlos a ustedes, Alexis De verdad Éxitos Y que muy pronto se realice esa tercera válida de BMX Aquí en esa pista nueva Pero que está excelente para este deporte Felicitaciones Muchas gracias, hermano Muy bien Cambiando de disciplina Vamos ahora al balompié De las bielas al balompié Porque llegan nuevos estrategas Para el conjunto orinegro Se trata de César Torres Un hombre que ya ha tenido un recorrido Por algunos equipos del país Y con nuestro crédito El orgullo Nuestro barranqueño Sergio Darío Herrera Montt Estarán al frente La máquina amarilla En lo que resta de esta Liga Águila Y se prevé que para el próximo torneo 2019 El presidente de la Alianza Petrolera Informó que a partir de hoy César Fernando Torres Y Sergio Darío Herrera Tomarán las riendas Del equipo orinegro En lo que resta de la Liga Águila Dos dos mil dieciocho Y las del próximo año El presidente agregó Que con este nuevo cuerpo técnico Se busca comenzar el proceso Que genere resultados positivos Y que garantice La permanencia del equipo En la primera división Y también dar mayor Fuerza y relevancia A las divisiones menores César Torres Es un caleño De 42 años Quien ha sido Entrenador de Universitario de Popayán Centauros Y del deporte Esquindío Además Tiene amplia experiencia En las divisiones menores Y fútbol base Con Boca Juniors De Cali Y la Liga Vallecaucana De este deporte Por otro lado El barranqueño Sergio Herrera Ha sido uno De los jugadores Más emblemáticos De toda la historia Del equipo petrolero Posee un título De técnico De la ATFA Fue goleador Con Alianza Petrolera Del torneo De la primera B En el año 2003 Con 25 tantos Y ha jugado En diferentes clubes Nacionales E internacionales Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas Por una educación Para la ciencia Y la investigación Con salas especializadas Laboratorio de idiomas Química, física E informática Certificado por Bureau Veritas Inició el decimoprimer Festival Nacional Infantil de Béisbol Que se juega allí En el estadio Joaquín Barros Machuca Este deporte Que es muy apreciado Por los niños Y que ha mostrado Un nivel muy interesante Atlético de Ciudadela Es un equipo de Bogotá Que participa En el decimoprimer Campeonato Nacional Interclubes De Béisbol Infantil Que ha demostrado Un gran nivel competitivo Bueno, la presentación Del día inaugural de ayer Me pareció Algo increíble Magnífico La verdad Me ha gustado Me gustó mucho La presentación La banda que vino a sacar Los equipos se ven Demasiado equipados La verdad Va a ser un bonito torneo Un torneo demasiado grande Y la verdad Espero que los niños Se diviertan con este torneo Grandes expectativas Tiene este equipo Capitalino Que busca ser protagonista Durante este campeonato Hacer todo lo mejor posible Para que el equipo Siempre llegue a la final Tenga un buen torneo Se diviertan los niños Que esto lo agarren De una diversión Otro torneo más Y nada Que siempre sigan adelante Y siempre piensen En su futuro Bueno, el clima Realmente es bastante pesado Caluroso Los niños ya Han notado que Vamos a un lugar Caliente La ciudad es muy linda Muy bonita De verdad La gente Nos ha recibido muy bien La torre realmente En el hotel Donde estamos nosotros Guardados Todos los ciudadanos Todos Realmente todo bien Aquí en la ciudad De Barranca Bermeja Atlético de Ciudadala Es una de las 13 delegaciones Que participa en el campeonato Que se desarrolla En el estadio Joaquín Barros Machuca Y el Club Infantas Y hasta aquí La información deportiva En enlace a noticias Neila Tiene más información Gracias Marlon Así es Hacemos primero una pausa Al volver Esperé detalles Sobre la exposición De artesanías Y bisutería En el municipio De Barranca Bermeja Ya regresamos Las mejores marcas Para el cuidado capilar Y los más destacados profesionales Están en estilo centro de belleza Tinturado profesional Manicure y pedicure Maquillaje para eventos Y mucho más Estilo centro de belleza En el parque de las 60 En Denticenter Inicia tu ortodoncia Desde 150 mil pesos Controles mensuales Por 50 mil pesos Realizamos procedimientos De bichectomía 40% de descuento En limpieza Con ultrasonido Valoración gratuita Tarjeta débito Cupo rotativo Con ultrasan Solicítela ya En nuestra oficina De crea de aportes Barranca Y empiece a disfrutar De todos sus beneficios Sin cuota de manejo Sin codeudor Avances del 100% Del cupo disponible Tarjeta débito Cupo rotativo Con ultrasan Más que una tarjeta La mejor forma de comprar Barranqueño que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Escuela de Arte Las Tablas Abre las inscripciones De los talleres De formación Semestre B 2018 Taller de inducción Al arte Niños de 5 a 10 años Taller de actuación Jóvenes de 11 a 17 años Y taller de arte incluyente Jóvenes con capacidades especiales Te esperamos Mente y vida Consultorio psicológico Ofrece acompañamiento psicológico Dirigido a niños Jóvenes y adultos Terapias de pareja Para mejorar su relación Acompañamiento a empresas Con charlas orientadas A la Ley 50 Calle 57 Número 2715 Cajazán ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Abuelito chinvengüenchón coqueto No, no Es la elegancia irresistible que atrae Cuando uno se viste con Costa Azul y San Romay Aquí encalzado el estudiante de Barranca Bermeja Pero nada de peros El resto con el profe Silva Hogar con Ultrasan Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa Planes de pago personales Con libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida ¿Tienes un comentario, queja o sugerencia sobre nuestra programación? Conéctate con Enlace TV El espacio de los televidentes barranqueños Escríbenos a nuestro correo electrónico Y no te pierdas los sábados y domingos El programa donde tú eres el protagonista Enlace TV Un grupo de barranqueños realizarán una pasarela Donde se expondrán diferentes manualidades Como artesanías y bisutería La actividad se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre El próximo 8 de noviembre El auditorio del Centro Comercial San Silvestre Será el escenario donde se realizará La pasarela de artesanías y bisutería Realizada por los barranqueños Insiste en hacer una gran pasarela Y que todas las personas que quieran Hacer sus apuestas ahí Sus conceptos de moda Su fabricación y elaboración de artesanías Bisutería Todo esto Salga a mostrar sus Prendas Y todo lo que tenga que hacer En dos horas En la gran pasarela de extravaganza Este evento nació de acuerdo a la situación económica Que atraviesa el municipio Allí participarán los artesanos del puerto petrolero Estoy invitando al evento único Que se ha hecho en Barranca Con personal de aquí Y debido a una crisis Que está precisamente en todo el sector Toda la economía en declive Y más el sector Que es el más bonito El más El hay Que es el sector de las artesanías La bisutería El fashion La moda Y hablando con muchos Y la gente poniendo quejas Y diciendo cosas Pues se salió un evento Que se llama extravaganza ¿Sí? La gran pasarela Esta actividad no permitirá La exclusión en ningún sentido Ya que participarán modelos De todas las etnias Y de diferentes tallas Modelos gorditas Talla grande Modelos flacas Hombres Igual También tenemos ciertas Salidas especiales Y también Todos los extravagantes Que puede tener la moda ¿Sí? Sin tener que excluir a nadie Al contrario Ser incluyente Salidas africanas Totalmente salidas Muy colombianas Y otras cosas Que se van a dar Esta noche allá Con luz, color Y una gran pasarela Con esta información Nos despedimos De la presente emisión De Enlace Noticias A continuación Nos dejamos con el espacio Comprando en mi ciudad La mejor vitrina comercial De Barranca Bermeca Y el Magdalena Medio Los esperamos a las 6 de la tarde Con más de Barranca Bermeca Y la región Que tengan todos ustedes Una feliz tarde ¡Suscríbete al canal!